Ojalata Mexicana es un centro de servicio y distribuidor de acero que surge de la coinversión entre Altos Hornos de México y Wolfs Steel Limited. Ojalata Mexicana fue fundada en el año 1995 y actualmente cuenta con dos centros de servicio. El primero de ellos está ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, y en el año 2010 inauguró el segundo centro en la ciudad de Monclova, Coahuila. Dentro de los productos que ofrece Ojalata Mexicana se encuentran la Ojalata, lámina cromada, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente, lámina rolada en caliente decapada y galvanizada. Ojalata Mexicana ofrece a sus clientes y al mercado del acero en general servicios que les permiten ser competitivos y eficientes en sus procesos productivos. Ojalata Mexicana, consciente de lo que la industria en general requiere y necesita de apoyo, les ofrece servicios como almacén de servicio para el cliente, stock de producto terminado crítico, entregas en tiempo y forma, seguimiento de desarrollo de producto, apoyo para selección de materiales óptimos, personal altamente capacitado, maquinaria especializada de corte, servicio calificado de maquila. Todos los servicios que ofrece cuentan con un sistema de gestión de calidad. Ojalata Mexicana ofrece servicios de corte a cuadro, hojas, tiras, cintas, hojas acanaladas, onduladas o rectangulares. En el centro de servicio de Monclova, Coahuila, se ha instalado un Slitter Lupco, con cortes de alta especialidad, el cual Ojalata Mexicana pone a disposición de los clientes de altos hornos de México y del mercado en general. Ojalata Mexicana, siempre buscando la mejora continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. Contáctanos. Somos fuerza de acero para tu empresa.